¡Te cuida, burbujoso! ¡El héroe va a venir a salvarnos! Tranquilo, guiador. ¿Vos dedicaste a subir fotos? El fútbol me encargo sobre el canal. ¡Otse! Los pitufos llegaron a Yogurísimo y encontraron la mejor manera de divertirse. Así como ellos, sacate una selfie, ingresá en nuestra fanpage y participá por increíbles premios. Con Yogurísimo, divertite vos también. Hay muchas tigas para coleccionar. Abre tu sapi y te sorprenderás. ¡Santito! ¡Pinchalitos, seguridad! ¡Muy bien! ¡Pedís en los tuyos, quiero un coleccionados! Hola, amigos de Latinoamérica. Soy Javier Bardem. Muy pronto volveréis a los piratas del Caribe, como el capitán Salazar, quien se encuentra en la búsqueda del famoso capitán Jack Sparrow. No os perdáis este gran estreno. Muy pronto, solo en Ciles. Jack Sparrow me condenó esta vida. Voy a tener mi venganza. ¡Jack! 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 ¡Bien! ¡Bien, Bes! Chocolina A mí me gustan las chocolinas, ¡Ten las chocolinas! Ella se trufa con chocolinas, ¡Dame más, Chocolinas! ¡Ten la boca me voy a pasar! Chocolina ¡Venga, compártela, choncolinas! ¡Venga, choncolinas! ¡Venga, choncolinas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!